hola buenos días aquí ahora en este momento que estoy grabando buenas tardes estamos en abadín saliendo de abadín en el concello del mismo nombre después de mondoñedo en galicia en el camino norte de santiago saliendo de abadín donde comimos muy bien rumbo a castromayor y de ahí a vilalba ya estamos avanzando por la terra cha ya dejamos atrás las fantásticas tierras de amariña y más atrás todavía la rasa costera de asturias la de cantabria país vasco y vamos ya adentrándonos en el corazón de galicia en este fantástico paisaje pues aquí todo se llama abadín por la veiga la vega del río abadín ahí está la orilla enseguida lo veremos un poco mejor porque la vegetación de ribera delata el río pero todavía no nos lo deja ver aquí una muria un murete de piedra de lajas y aquí otra bueno estos son chantas ochantos también lajas pero puestas de forma en cada de manera en cada bueno un etnógrafo con más conocimiento no sabrá decir porque aquí este cierre de chantas ochantos y este otro aquí seguro que los dos muy antiguos pues como decimos salimos de abadín de la población de abadín un diminutivo que tiene que ver con el pequeño abad por una leyenda o historia que dice que aquí había una competencia de monasterios posesores de la tierra en la edad media que si el de mera que si el de montañedo y entonces creo que una especie de institución un pequeño abad o similar que iba dirimiendo a quien tenían que pagar los correspondientes tributos los vasallos de según cada monasterio señor y esto es una pasarela que se construyó en su tiempo para evitar que los alegrinos tuviesen que chapotear por el río abadín bueno mojarse los pies no a veces mojarse hasta la cintura bueno la pasarela muy bien una gran idea buena madera pero como todo en esta vida necesita reparaciones bueno yo siempre recomiendo no apoyarnos mucho en nada sino lo más posible pues pues ir mirando serenamente mirando el río estamos a finales del mes de septiembre del año año 2021 es de tarde después de comer prácticamente no camina nadie hacen etapas de madrugar bastante pero bueno nosotros tenemos el vicio de caminar por la tarde sobre todo si hace una temperatura agradable y vamos a seguir un poco más allá porque hay albergues antes de aquí a vilalba pero bueno lo que decíamos como todo en esta vida hay que restaurar a veces salgo mira meta el pie ahí para menos matao bueno nada no hay mucho más que decir que claro esto hay que arreglarlo porque pasan peregrinos todavía a finales de septiembre pasan muchísimos peregrinos y en invierno pasan peregrinos y de aquí a primavera esto tendría que yo creo que arreglarse pues para evitar una desgracia bueno claro que se va a hacer y supongo que se reparará toda la pasarela pero bueno por lo menos para que quede constancia y y no vamos a incidir en nada más que esto no puede ser mira pon el pie ahí bueno pues nada que un camino precioso hacer en cualquier época del año y bueno cuando sea demasiado temporal y tal pues habrá que esperar y incluso en invierno puede haber días deliciosos llena otoño una maravilla caminar por aquí pero bueno esto insistimos que que poco más hay que decir que no puede ser nada que se arreglará si tiene arreglo se arreglará si no lo tiene arreglao está decía un gran cantante asturiano bueno y seguimos hacia arriba por ya por aterrachá aldeas y pueblos y después de comer bien en abadín pues sobre la marcha conviene reservar no voy a decir así nombres conviene tener una idea de dónde vas a a dormir a pernoctar a hacer un alto aunque sea conviene no fallar no conviene no no hay que fallar nunca tú reservas y ahí te vas y si no pues te buscas la vida o das un aviso pertinente o lo que sea pero hay que tener palabra porque cuando hay fallos pagamos todos nada pues a caminar y y que se arregle lo de la pasarela que ahí está como como se ve la cosa a vernos matao tayoeguín buen camino a 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